Paranduleando con el gordo, 107.1 FM Recuerde, recuerde que todos los domingos si usted está con nosotros, puede estar con nosotros y disfrutar de lo que es el Campeonato Nacional de Karaoke en Campeche, ¿dónde? En Castros, Castros, Castros Bar, Barrio México Y ahora, ubicados en Mango Plaza, en Alajuela, en la segunda planta, vamos a estar en el restaurante Santiamén Santiamén, a partir del 6 de febrero Restaurante Alotico, vamos a estar, restaurante Alotico en Santiamén, en el Centro Comercial Los Mangos, en Alajuela, ¿verdad? Ubicados en Los Mangos Plaza, Alajuela Ahí vamos a estar en la segunda planta, para que usted llegue a cantar karaoke y clasificar, a partir del 6 de febrero, iniciamos ahí Bueno, seguimos, seguimos Recordarle también a la gente, reportarse el 22-22-23-23, para que participe en la rifa de un futbolín Oiga, no llame, para que me quede el futbolín a mí Ah, para que nos quede el futbolín a mí Claro, ojalá, ojalá que nos llame, ¿verdad? Ajá Entre menos gente llame, más posibilidades que nos quede a nosotros, ¿verdad? Oiga, 250 mil pesillos de ahí, es un bus cualquiera 22-22 23-23, mande mensaje o llame acá, para que... Puede mandar mensajito al 8838-5102, o meterse en la página de Facebook y decir, yo quiero participar en el futbolín, y nosotros lo contactamos, ¿verdad? Bueno, aquí está el primero, Rigoberto Rivas, se está pronunciando acá, que él dice que quiere participar Así es, con solo eso, con solo eso, mis amigos, llamen 22-22-23-23, mensaje al 8838-5102, o al mensaje... Puede mandar el mío también, 8986-9731, solo pone su nombre y ya queda participando en la rifa del futbolín Y si quiere clasificar al campeonato nacional de karaoke, los domingos en Castro's Bar, si quiere bailar, también, a partir del 30 y 31, en Castro's Bar, artistas nacionales, organizado por nosotros Y aparte, acuérdese, que ahora, nuestra nueva sede, en Santi Amén, vamos a estar ahí, en Alajuela, buscando su voz, mi amigo, la gente de San Ramón, de Palmares, toda esa gente linda que llegue a participar, porque vamos a estar en Santi Amén Recuerde, vamos a estar ahí, buscando su voz